Bueno, continúa el debate después de la propuesta del presidente Gabriel Boric de realizar una nueva convención no inconstitucional en la posibilidad de que gane la opción rechazo en el previsito de salida. Ahora, esta situación se vio en un cara a cara, evidentemente, con los presidentes de los partidos políticos. ¿Y qué pasó, Álvaro Pache? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenas noches. Claro, el tradicional comité político de los lunes, que siempre se hace en la moneda, esta vez se hizo en terreno, en Renca, la cuna de Renca. Y en general los presidentes, este presidente, los anteriores también, rara vez bajan a ese comité político. Más coordinación de los ministros con los presidentes de partidos. Esta vez estuvo el presidente Boric prácticamente todo el encuentro, después tuvo un par de actividades más. Y se encontró cara a cara con aquellos dirigentes que el día viernes reaccionaron con sorpresa, la mayoría, luego de esta definición de que en el fondo, si gana el rechazo, parte todo de cero. Hay que elegir convencionales y parte un nuevo proceso constituyente. Había varios enojados, había algunos que estaban sorprendidos, y yo diría que había otros también que estaban esperando explicaciones. ¿Qué pasó? Finalmente, el presidente logró que de alguna manera los dirigentes salieran un poco más alineados, pero todavía hay varios matices. Lo vemos en la siguiente nota. Tenemos que estar claro y informado para leerla, para que la gente no bote a ciega. Tienen tiempo para leérselo hasta el 4, se entiende y poder formarse su propio opinión. Propuestas constitucionales salían como pan caliente en la comuna de Renca, en medio del primer comité político que se realiza fuera de la moneda. Nosotros, como comité político de su gobierno, es un orgullo poder estar acá. Y mientras la vocera reforzaba los plazos de lectura hasta el 4 de septiembre, adentro, el día después del plebiscito, se robaba las conversaciones. Todo luego que el presidente Boric señalara que en caso de ganar el rechazo, el proceso debe continuar con una nueva convención. Primer cara a cara de los presidentes de partido y el mandatario tras sus declaraciones sobre una nueva convención. En el oficialismo, varios habían levantado críticas. Yo no comparto el diagnóstico que se desarrolla, que tipo de acción que conduzca a poner en duda el triunfo del acuerdo, efectivamente es un punto más hacia el rechazo. Tras la reunión, aunque entregaron su respaldo al presidente, algunos timoneles también reiteraron sus cuestionamientos. Pero a lo mejor una notita, después que lo diga, que diga, oye, mira, este es el significado, porque al comienzo creo que algunos no entendieron bien el significado. O sea, lo que yo planteé fue que había que, ojalá, poder centrarnos más en lo que era la campaña. Planteamos que podía generar un poquito de incertidumbre. No sentí quejas, sino más bien respaldo y ánimo de avanzar en conjunto para los cambios que Chile necesita. En paralelo, desde la oposición salían a cuestionar la propuesta de una nueva convención. Plantearon que la ciudadanía elija el eventual mecanismo para continuar con el proceso. Al menos yo creo que hay que volverle a preguntar a los chilenos si quieren una nueva y buena constitución hecha por una convención que fracasó, o una comisión de expertos, o una comisión bicameral. Nosotros no nos cerramos a ningún mecanismo, no nos cerramos a ningún mecanismo, no vamos a cometer el error que comete el presidente de la república al tratar de imponer un mecanismo. Sin embargo, el presidente salió a emplazarlos enérgicamente. Yo creo que quedó claro de que quienes están por el rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente. Presidente, dedíquese a gobernar, que es para lo que lo eligieron los chilenos, y no a ser jefe de campaña de la prueba. El presidente Boric pretende interpretar la voluntad del pueblo según su propia conveniencia. Creciente tensión con miras al día después del plebiscito de septiembre. Probablemente su último fue de lo más relevante, Ramón, cuando el presidente le dice a los partidarios del rechazo, bueno, ¿qué proponen ustedes el día después? No salieron a responder, es interesante eso, los presidentes de los partidos de Chile Vamos enviaron a senadores, dirigentes, solo respondió como presidente Rojo Edwards, de los republicanos, pero los presidentes de los partidos de Chile Vamos no quisieron de alguna manera responder en este caso. Seguimos hablando del día después del plebiscito porque este martes se vota en el Senado los cuatro séptimos. Esta propuesta de los senadores Walker, Rincón, Araya, en fin, que buscan rebajar los quórums para poder cambiar la constitución en el Congreso. Es bueno eso destacarlo y siempre recalcarlo, estamos hablando de una propuesta para reformar esta constitución vigente. Exactamente, esta, y que podría ser, dicen los impulsores, la llave maestra, si es que gana el rechazo y no hay un plan con claridad, digamos, y que no tenga unanimidad respecto a cómo se va a seguir, porque ya hemos dicho, el presidente dice partir de cero, nueva elección, convencionales, hay otros que dicen comité de expertos, otros dicen parlamento, en fin, no hay unanimidad en ese sentido. Ahora, hasta ahora, el gobierno había mirado con bastante distancia, incluso yo diría con críticas, esta posibilidad de rebajar los cuatro séptimos. Cambió el panorama, de alguna manera el gobierno ahora no va a torpedear esta iniciativa. Que jueguen, ese fue un poco el mensaje del gobierno, lo escuchamos en voz de la vocera Camila Vallejo. La verdad es que como gobierno no tenemos ningún problema con esa propuesta. Hemos dicho, y lo seguimos sosteniendo, que es parte de la deliberación democrática que va a sostener el Congreso, que ya la está teniendo, de hecho. Todo proyecto, reforma, que habilite cambios, la verdad es que no va a ser el gobierno quien se oponga a aquello. Hace dos semanas, Matías Walker, uno de los impulsores, nos decía antes de la 13 noche que tenían los 33 votos en el Senado, es muy probable que los tengan. Que se apruebe en el Senado, no así en la Cámara, ahí el pronóstico es reservado, porque recordemos que este proyecto tiene que volver a la Cámara de Diputados. Pero no todo es proceso constituyente, plebiscito, también la reforma tributaria genera tensión y en particular el royalty minero, porque hubo una declaración... Perdón, ahí van tres proyectos, ¿no es cierto? Sí. En la reforma tributaria, uno que tiene que, dice relación con los impuestos a la riqueza y también el impuesto a la renta, ¿no es verdad? El segundo es ese, el del royalty minero, ¿va por separado? El royalty minero, que este fin de semana vimos una ofensiva, diría yo, de la industria minera, principalmente de BHP, que dijo que iba a reevaluar sus inversiones en Chile si es que el royalty se aprobaba tal como estaba pensado por el gobierno. Hubo respaldo de la Cámara Minera y también críticas por parte de parlamentarios de zonas como Esteban Velázquez del LOA. El proyecto royalty del gobierno establece en definitiva una carga tributaria exagerada para el país. No deja fuera de competitividad, no asigna suficientes recursos a las regiones, no distingue entre empresas con altos o bajos costos. El resto de las empresas de la gran minería probablemente van a reevaluar sus inversiones. Compañías mineras representadas en este consejo minero no pueden seguir levantando fantasmas y amenazando con que podrían llevarse las inversiones. Este no ha sido el trato que el Estado y los gobiernos de Chile le han entregado y hoy hay un momento que ellos compensen a este país del cual han obtenido, entendemos, grandes utilidades. La primera parte de la reforma tributaria, lo que tú decías Ramón, renta y riqueza debería comenzar a verse esta semana, probablemente este martes incluso, pero el ministro de Hacienda está en Nueva York, está en el Chile Day. En el Chile Day, claro. Así que vamos a ver si finalmente comienza mañana o va a ser hacia el jueves o bien. Se tomará la agenda sin duda. Gracias Álvaro. Que estén muy bien. Chao, buenas noches.